¡Hey! What's up guys, gente como están, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenoverse 2 En esta ocasión con la verdad que está disponible el evento de Rick de las Fuerzas Especiales Ginyu Nos puede tocar contra cualquier miembro de las Fuerzas Especiales Ginyu, desde Rikun, Botter, el mismo Capitán Ginyu, etc. El evento está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 22 de noviembre Todas las recompensas del evento están en la ocasión del video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos que ser un minuto 50 mil de año a las Fuerzas Especiales Ginyu Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascaldi En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!